La adinamia es un término médico que se utiliza para describir la sensación de debilidad generalizada, falta de energía y pérdida de fuerza muscular. Es un síntoma que puede estar asociado con diversas condiciones médicas y trastornos y se caracteriza por una disminución significativa en la capacidad de realizar actividades físicas. La adinamia puede ser causada por diversas razones como infecciones, trastornos metabólicos, problemas neuromusculares, condiciones psicológicas o efectos secundarios de algunos medicamentos.